Y yo Ella desapareció No dejó una huella, solo dejó su olor Tiene roto el corazón No se fía de nadie, no conoce el amor Y yo, como un loco buscándote Pa' decirte que vuelva a reinar Ya no soy el mismo de ayer Déjate ver Ella ya sabe que ella sigue siendo mi princesita reina del par Ella está bien buena, la sigo queriendo, yo ya lo sabe Llevo un vestido corto y una sonrisa, yo soy muy suave Si ella te mira, ya no hay salida, te llevo suave Solo hipnotízame, pero no te vaya girl Solo baby bésame, yo te enamoraré Aquí nadie nos conoce Todos ellos no saben que Ella está crazy Tiene una locata en la cabeza Le dije que si me besas Se me iba a enamorar Dice que no quiere novio Ni alabura ni tristeza A mi mi princesa yo la voy a enamorar Ella está crazy Tiene una locata en la cabeza Le dije que si me besas Se me va a enamorar Dice que no quiere novio Ni alabura ni tristeza A mi mi princesa yo la voy a enamorar Baby yo te prometo, un millón de besos, caricia de abrazos y mucho sexo Un sentimiento que sale de adentro, hay mil canciones inspiradas en tu cuerpo Y si no te convenzo, yo tengo de eso, mi corazón si quieres te lo regalo a un tel Quiero que sepas que estoy solo pa' ti Baby quiero besar tu cuello, decirte que te amo y hacértelo lento Apretar tu cuerpo, no dar tu aliento, el pelo suelto y matar las ganas que yo llevo desde Baby quiero besar tu cuello, decirte que te amo y hacértelo lento Apretar tu cuerpo, no dar tu aliento, el pelo suelto Solito tú y yo, oh, 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 mezclamos la pasión y el oscuro Tú y yo, somos solo tú y yo, los dos, así voló hasta que se abrazó Baby yo te amo Baby yo te amo Baby yo te amo ¡Suscríbete al canal!